Y haciendo palmas, y arriba, y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Guate que vale, guate, 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 guate Hola mi público, gracias Mi público de los viernes Quiero presentarles al hombre que dice tener un millón de amigos Es amigo de las izquierdas, es amigo de las derechas, es amigo de todos los colectivos Tiene más amigos que Roberto Carlos, en nuestra tertulia de los viernes Él, el hombre más amiguero, el hombre más simpático, el hombre que nunca se enoja Que trata bien a todo el mundo, el señor Babi Echecopar ¡Babi Echecopar! ¡Babi Echecopar! ¡Babi Echecopar! ¡Babi Echecopar! ¡Babi Echecopar! ¡Suscríbete al canal! ¡Un ojo, si no te apuntamos al ojo! ¡La cara te la cuidaron! ¡Tenés que controlar el odio! ¡Tenés que controlar el odio! ¡La cara te la cuidaron, Jessy! ¡Me tiraban a la cara! ¡Estamos viendo a la tía de Jessy bailando! ¡No, es Jessy! ¡Efectivamente, es Jessy! ¡Es Jessy en carnaval! ¡Es Jessy en carnaval! No, pero el paso mío tiene un fundamento. Porque ese es el paso que uno hace cuando tiene 12 años. No hay un fundamento ni en el paso. ¿Cómo era el tatio, tatio, felatio? ¿Cómo era el de ayer? ¿Otra vez? ¿Cómo es? Bueno, vamos de nuevo. ¡Escuchen! Vamos de nuevo. Con el celu. Cuidado, cuidado, porque a vos te pueden hurtar y no te das cuenta. Miren, escucha. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bomba chita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bomba chita! Venimos de chita, venimos de... Dale, termina. El hurto tiene dos pasos fundamentales. Uno es la ablatio, que es cuando vos moves un objeto de lugar, la ablatio. Ah, ablatio. Ablatio. No, felatio no. Ablatio. Quiere decir que muchas veces un objeto se guarda en un cajón para enfriarlo. Te queda una pelota... Cuidado, cuidado la bomba chita. ¿Cuánto se configura el hurto cuando ese ablatio se convierte? ¡Cuidado la bomba chita! ¡Cuidado con la bomba chita! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado la bomba chita! ¡Cuidado la bomba chita! ¡Cuidado la bomba chita! Perdón, ya se... El hurto se termina de configurar cuando se produce el atraditio. Quiere decir que alguien se lleva el objeto donde lo enfriaron. Te lo dejan enfriar un tiempo en un cajón, después se lo llevan. Ahí se configura el hurto. Lo que hacemos en el canal... Enfriamos. Con repuesto de las cámaras... Las computadoras. Las pilas, todo. Una fotocopiadora. Las computadoras. Las computadoras. Todo. Bueno, ¿cómo están esta noche? Muy bien. Muy bien. Felices que es viernes. Sí, por fin. ¿Apareció la campera o no? Sí. ¿Qué campera? La campera de Silvina. A mi mujer se le perdió una campera que ama. Viste que a veces uno tiene una pilcha que ama y se te pierde y te vuelve loco. Y te configura. Y que vos podés decir ya empezamos a mirarla a Vicky. No. Viste cuando la besaba a la mañana. Hace años que laburé en casa. ¿Qué haces Vicky? ¿Cómo te vas? Mentira. Mentira. Vi que lo más grande que hay en mi casa es lo más importante que hay. Vos sabés que Vicky me cuida como una mamá. Obvio. Y viene y me dice Vicky, ¿qué vas a traer? Como me ve mal me hace un té de limón con... Jengibre. Jengibre. Te traje un técito de limón. Me cuida y yo la amo tanto a Vicky. Bueno, que es la única persona que confío en casa que no me va a envenenar. Ella y bueno. No, no. Escuchá, cuando te pones grande Pueden apagar los teléfonos gracias. Está sonando el Jockey Club. No. ¿Dijiste que fue más porro en el Jockey Club? No. Tomo vino nomás. No fue todavía. Decía la verdad, Karin. No fue todavía. Domingo, es domingo cuando me vaya al Jockey Club. Lo esperan con un reggae. Un reggae. A mi prima le mando un beso que se llama Dolores González Sálzaga Echecopar. Y a Inés Braudo. Mi otra prima Paqueta. Y Dolores Mitre, ¿no? Dolores Mitre también. Y Mitre, mi tremendo. Entonces digo, no me hagas repetir porque yo, yo, para mí, yo soy actor. Entonces para mí, vos sos como el apuntador. Entonces todo lo que decís yo, lo tomo como pie de pito. Además, si vos a eso le sumás mi edad y que ya no estoy muy en los cabales, puedo decir cualquier barbaridad que pondría en riesgo la integridad de este canal. No, y toda tu carrera. Toda mi carrera. Fantástico. Yo he hecho Contrafuegos, chicos. Claro. No se olvide. A ver, Albert Broccoli, vos, este... ¿Quién? Albert Broccoli. ¿Quién es? El productor de James Bond. El productor de James Bond. No, se voló de mí el boludo. No, estoy volando de vos, boludo. Era buenísimo Contrafuegos, yo lo veía. Yo quiero decir que Contrafuegos, un hito de... es de culto. Contrafuegos... Cuidado, cuidado, cuidado la bombachita. Cuidado la bombachita. Mirá cómo vino Eduardo hoy. El primo... El primo de Eduardo Feynman, un aplauso muy grande para Robert Feynman. Se va a enojar. Eduardo es mi hermano, se va a enojar conmigo. Bueno, entonces, o sí, no me jodas que soy periodista serio. De raza. De raza. ¿Vos sabés de qué iba a hablar? Sí, es viernes. Me perdí. Ah, tarde se va a enojar. Contrafuegos. Que escribió un capítulo en la historia argentina de tres líneas. Todo el mundo se acuerda de Contrafuegos. Es de culto. Hemos puesto, por peores, en la televisión argentina efectos especiales de la reputa madre. Muy bien hecho por Tom Kundo en ese momento. Así que no se rían porque realmente de lo que han hecho otros no hay registro. ¿Ganó un premio? ¿Ganó un premio? Sí. ¿Dos Segundos Sombra? ¿Dos Segundos Sombra? ¿Dos Segundos Sombra? ¿Dos Segundos Sombra? No, no, pero viene bien para hablar de esto. Durante... Hoy hablamos con Martín Rodríguez. Agustín Martín está mejorándose. Agustín Rodríguez, gracias a Dios. Agustín Rodríguez es mi hermano de la vida y es mi abogado. Tuvo la desgracia después de ser abogado de Fantino, de un montón, de todo. Bilouta. De Bilouta. Bueno, precisamente, no estamos hablando de la legión extranjera. Pero... No traigas problema que nosotros también trabajamos en Bilouta. Le mandamos saludos a Bilouta. Un beso a Bilouta. Ese es no Bilouta. Sí, y no se tiñe porque mucha gente me pregunta si se tiñe. No es como ser la negra. Estoy maleducada, negra. Bilouta, no se tiñe. El caoba ese de Martínez. Mucha gente de Martínez escuchándolo. Todo natural. Todo natural. Bueno, es abogado de todos los famosos. ponelo con sonido porque esto sin sonido no se luce. Hace muy, muy similar al Bobby de la guía real. Mirá, ya me tenés los huevos por el piso. No te acas el boludo. No me rompas más las pelotas. La serie tiene todos los elementos básicos de... Bueno, basta, basta. Ya está. Puedo pedir suficiente. No. Estoy hablando. Basta, porque si no la gente se distrae, se impacta con el film. Te voy a contar una de Juan Ignacio Machado. Basta. Mirá el liporache. 100 pacientes. ¡Basta! ¡No puede cambiar! Es que soy yo. ¡Basta! ¡Ay, es que soy yo! Es que soy yo. ¡Basta! Estás igual. Estás igual. Estás igual. Mejor. Mejor. No, estoy más buimoso ahora. En ese momento no había plata. Soy como el guamino. Soy como el guamino. Ahora, ahora... Pero he hecho de todo. No sé si me he equivocado o no, pero he hecho de todo. He brevado los mejores néctares. Sí, cállense. Mejor. Hagan silencio. Mirá lo que hizo Jesse con el micrófono. Es el boludo este envidioso. Es que tampoco él llega, ¿no? A ningún lado. Así está. El domingo va a ser la payasada esa. ¿A quién invita a hacer el domingo? Basta con contrafo. Mirá, mirá, mirá. Qué violencia. Mirá, mirá, mirá. Ah, mierda, mirá. Poné el audio, poné el audio. Mirá. Y por supuesto las explosiones. Mirá, mirá, mirá. Ahí voló de verdad. Con todos estos elementos contrafuegos se convirtió en... Ya está, no hace falta el comentario, nada. Terminó, chicos. Puede ser. Puede ser. ¿Eh? ¿Me dan bola un día? ¿Te compás el domingo a hacer un especial de contrafuego? No. No me dan bola, me voy. ¡No, no, no, no! No te vas, no te vas. No, por favor. Por favor, por favor. Es quedarte acá. No quiero cámara, no quiero cámara. No quiero cámaras, no quiero cámaras. Por favor. Es quedarte acá o ir a tu casa. No quiero cámaras, basta. Una de las dos. Por favor. La parte que decíamos... La parte que tenía sexo con Zulma Lobato, boludo, no está, es a la borrar. Bueno, ¿qué es de la vida de Zulma Lobato? ¿No saben nada? No. Un día la vamos a traer acá. Pero no para reírnos, para darle el bolo, pobrecita, porque la han llevado, la han humillado. Anabella Ascar, eso es una mierda lo que hiciste con ella. La llevaste a ridiculizarla, ¿eh? ¿Te acordás? Lo estás pagando. Bueno, este... ¿Hay pelotitas ahí atrás? Bueno, gracias. No, decía que en la vida yo hice de todo. Pero todo. Entonces las viejas me llaman a la radio y dicen, ¿para qué dejar de hablar de vos? Es que hice... Yo cuento mis anécdotas, como le cuento acá a la gente, y todo se puede. En la vida, sépanlo, hoy viernes a la noche, que en la vida podés ser todo lo que quieras ser. No sé si tiene que haber una materia cuando entramos a primer grado que te diga, hacé lo que quieras de tu vida y sé vos mismo y sé feliz. Recién le contaba a las chicas de maquillaje que, este... cuando fue mi anécdota más grande de la vida, la gamba no me quedó, ¿no? Entonces el doctor Fraile me dice, este... te voy a tener que... me tenés que firmar acá para cortarte la gamba. Porque no había hueso, nada. Y bueno, se agarra una gangrena, te morís. Firmé, pero Fraile, que es un genio, como el negro Pereira en el hospital de San Isidro, me la salvaron. Y me dijo, bueno, ahora... la gamba era esto. Dice, ahora tenés que hacer más operaciones hasta volver a recuperar la pierna, porque la pierna tuya no quedó nada. De la rodilla para abajo no había quedado nada. Me metió en un fierro y le pegaron a lo que quedaba de hueso así a ver si tenía memoria el hueso. Es una cosa que es bueno contarlo. Y me iban a quedar más cortas, mal, hecho mierda, mal. Por eso para mí es un milagro estar caminando. Resulta que cuando viene Eduardo Fraile y me dice, después de esto te hago otra operación dentro de seis meses, le digo, no, olvídate. Yo salgo caminando. Nada me vas a operar no necesito nada. Babi, escuchame, es muy grave lo que tenés. Entonces, Federico, mi traumatólogo que le mando un beso del alma, Caporaletti, venía y me decía, Babi, estoy yendo para tu casa, no vengas que estoy con fiebre. Ok, y yo estaba arriba de la camioneta manejando, por adentro del barrio, y tenía una prótesis que iba de la ingle, así abajo del traste, hasta la punta del pie de esto que te ha hecho la Ferrari, de grafica. Y saña. Entonces yo andaba con esa prótesis, con las muletas, me iba pepino, así saltando. Cuando me sacan la prótesis, te juro, la cama quedó como esto, no había músculo, no había nada, y yo me levanté de la cama en una pierna y me apoyé contra la parita antes de bajarle un dolor que te moría, lloraba como un yegua. Pero decía, no me voy a poder, no me voy a poder, voy a poder. Y empecé, y empecé, y empecé, no me voy a operar más, no me voy a operar más, nunca lo conté así, no me voy a operar más, hasta que un día, me dice Fén, mi productor, ¿querés volver al teatro? Y le digo, sí, estaba con las muletas y las gambitas. Ya empezó, porque ya empecé a apoyar un dedo, pero había que hacerlo, había que hacerlo, era un laburo de todos los días, todo el día, lo único que me importaba en la vida era esa pierna. Entonces, volví al teatro e hice 10 funciones en el Picadilly. Me dice, la gente te va a querer igual con las muletas, se está atrás del escenario, esperando para salir y me dicen, están tus hijos. Y entonces, ya están mis hijos, sí, está tu nieto, Felipe, mirá vos, bueno, va a Vidal y que ya salís escena. Y tiré las muletas y salí sin las muletas. Y desde ese día no las agarré más. Y me banqué la hora y media, hay mil testigos de esto, sin muletas, que nadie lo podía creer. Porque cuando se quiere, se puede. Y nunca más agarré las muletas. Y me dolía, pero las muletas no. Lo que quiero decirles hoy viernes es que todo podés. Yo cuando veo a la gente que le dicen, te vamos a dar, me tienen que dar, no, vos podés todo. Y hoy a los chicos cuando te dicen, boludo, qué paja, no voy a laburar porque no tengo auto. Todo se puede. y no les puedo meter en la cabeza a los pendejos que se puede, que lo hagan, porque después vos te morís y no vas a estar para hacerle de muleta. Y lo que no hicieron en un momento no lo hacen más. Hay que hacerlo y no echarle la culpa de enfrente, ni a los chorros, ni a las balas. Por supuesto que le agradezco a los médicos que son mis ángeles, que son mis hermanos ahora, que me devolvieron la vida a mi hijo y a mí. Pero la buena voluntad Federico también, Federico con una bolsa de colostomía se iba a laburar. No hay que parar en la vida porque tiempo que parás, tiempo que no recuperás. Viste, hoy podríamos haber hablado boludeces, de Alberto a Cristina, la verdad que no me importa. Después de lo que nos pasó en la vida, yo tendría que agarrarlo a Alberto, a Cristina, a Máximo y decirle, a ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me querés enseñar? A vos, a Ruti, ¿qué me querés explicar? A ustedes, chicos, la cámpora, cuando dicen, vamos, hay, hay que, ¿qué me querés explicar? Mirá si yo le decía a mi pierna, vamos a caminar un día, hay que hacerse las operaciones. Hoy venía en una silla de ruedas. El otro día, acá en la puerta, se cayó el chico Franco, Franco Rinaldi, Rinaldi, se cayó de la silla. Estaba preocupado porque no podía volver al programa de Vivi. Por eso Franco Rinaldi. Hemos tenido que luchar contra la adversidad y esto tiene que ver en el final con contrafuego. Hablábamos con Agustín Rodríguez, lo que nos costó a los dos la carrera. Y cuando yo no era nadie, acá me echaron dos veces este canal para entrar por la puerta grande gracias a, y esto sí, gracias a Vila, a Lina Parodi, a Velocospit, a todos los dueños, entrar por la puerta grande. ¿Qué querés hacer, Babi? Primero era se va Babi. Hemos tenido que luchar contra la adversidad de un pergolini que con los otros dos pelotudos se reían de todo el mundo, ponían la pantalla y te humillaban. Contra un drogón que se llama Diego Beers, que se, pero se pasó años haciéndome mierda en todo lo que hacía y con algunos compañeros que andan por ahí todavía dando vueltas que donde podían arrancaban con alguna crítica porque era más fácil pegarle al Babi que no tenía ningún poder que pegarle a Rial o pegarle a Tinelli. Entonces vamos a pegarle al boludo este. Y se hacían mesas redondas de boludo hablando de mí que a veces hasta me daba vergüenza de escuchar en mis hijos las barbaridades que decían porque yo hubiese preferido que me digan que, no sé, que había matado a un tipo y no que te humillen con esas... Porque si hay algo que tenemos nosotros, que sufrimos nosotros, es el bullying, ¿no? Como lo sufrimos por la computadora. Tal cual. La barbaridad que te hacen. Pero a pesar de todo, hice como con la pierna, ¿no? Ahí está mi profesión. Ahí voy, ahí voy y ahí voy. Y no soy mejor que nadie. Lo único que soy es como buen vasco, cabeza dura y temperamental y no me como ni la punta. Nada. Digo esto porque vale la pena estar vivo. Y digo esto porque vale la pena vivir. Y digo esto porque vale la pena luchar como luchamos todos y poner la jeta y ligarse lo que venga porque uno no es omnipotente, pero es corajudo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva corazón! ¡Acá tenemos un libertad! ¡Acá tenemos un libertad! ¡Me pueden citar 20 veces más! ¡Me pueden meter presa! ¡Me pueden meter presa! ¡Me pueden meter y me callar y estar diciendo que piense! ¡Está para atrás! ¡Está para atrás! Irursum te escucha e Irursum te mete preso. Sería más o menos esta la fórmula de Comodoro Pi. Se necesita tener una política clara en el Ministerio de Justicia, objetivos concretos y pensar que ya queda un año y medio de gobierno. Es decir, y no se puede seguir perdiendo el tiempo. ¿En serio que quieren hacernos creer que todas estas causas judiciales son legítimas y son legales? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No! Nunca he visto una ilegalidad, una ilicitud de este tamaño. Los jueces mintiendo acerca de sus propios actos vinculados con las propias causas en las que son jueces. ¡Es un escándalo monumental! ¡No soy ni ingeniera, ni arquitecta, ni experta en obras viales, ni en ningún caso de las obras no les puedo. Yo les puedo hablar de derecho, que soy abogada. ¿Eh? Hay que salir a prestarle a los jueces. De la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales. Por primera vez se escuchan y se difunden en vivo y en directo conversaciones privadas de una expresidente yo, una expresidenta, yo, con un ex ministro, secretario, el doctor Oscar Parrilli, hoy senador de la Nación. Hay que salir a prestarle a los jueces. Sin que a ninguno de esta casa responsable de la garantía de los derechos de los ciudadanos de la República Argentina se les mueva un pelo sobre todo teniendo en cuenta que esas conversaciones dependen de ustedes, de los jueces de Comodoro Pi. Lo que no se puede hacer es meter ese informe que tanto nos costó en un cajón y no verlo nunca más. Y este es un error grave del gobierno. Peligroso antecedente. Peligroso antecedente. Seguramente este tribunal que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita. Lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. No voy a empezar a mentir ahora de vieja. No mentí nunca, no voy a mentir de vieja. No, de ninguna manera. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bien, chicos, muy bien. Un aplauso para los trolls de Cristina que allá se mandó a votar acá. Impresionante. Hoy me enteré que se había mandado Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver el cierre de la encuesta. Movilizaron el ejército de trolls para, se ve que les picaron. Los perros ladros, Sancho. Más de 35.700 votos. La verdad que esto es un récord para... Pueden seguir votando para el lunes, ¿eh? Sí. No, ya terminó. Ya terminó. Silencio arriba. No van a trabajar más. Quédense tranquilos. Mauricio Macri el 39,9%. Cristina Fernández de Kirchner que sigue manteniendo el número respecto de 2019, 32,9. Milei, 23,9%. Facundo Manesa ya lejos con el 3,3. Más de 35.700 votos. Muy bien, ¿eh? Dame, yo... Gracias por el artista. Walter, se me cayó lo que le iba a tener. ¿Ese patrón es grande? ¿Qué está sentada arriba? Un jogging. Odia a los jogging si se vino el jogging. Está sentada arriba de dos pilotos. se me escaparon mis armas de artilugio para más adelante. Son obras únicas de acero y hierro arroba ambientación estilo industrial que allí lo vemos. Me hizo el muñeco de Babi con... Eso. Mirá, con la estrellita. Bueno, va a quedar acá... Walter Marino. No, no es una peli. ¿Qué es eso? En la radio me dijeron lo mismo. Walter Marino se llama. Fálico. Arroba ambientación punto... Fálico. Todo lo que va a dar es un señor con un micrófono. Está la estrella de sheriff. Es Babi, chicos. Está muy bien. Con una bufandita. Acá está. Queda en el lugar de las cosas que me manda la gente. Muy lindo. ¿Te quedaría bien un gorro en la vida real o no? A vos también. A tu viejo le hubiera quedado bien un gorro, si no estaba. Escucha, no, tiene gorro la estatua. ¿Vos sabías que Alberto estaba hablando y había un viejo haciendo así con el bastón? No me diga. Y le dijo, abuelo, ¿por qué no le pone una comita? Dice, tu viejo se te... Silencio. Viernes. Es viernes. Bueno, le mandamos un saludo grande a nuestro compañero, el señor Lencina. Acá lo tenemos. Está pasando... Nada, tenía que descansar. Y nada, lo vemos representado allí. Según Salinas, vos tenés el pelo igual a Adora del Explorador. Ahora, te digo una cosa. Pero va, mirá. Tiene la cruz al revés. Sí, sí. Satánico. Para abajo. Satánico. Lencina es como un ser humano. Ha vencido. Es un crack. Lo queremos porque es como un ser humano más. Sí. Lo mejor del canal. El negro tiene un talento. Si no fuera porque ladra. Cuando dejó de ser espía soviético, porque durante muchos años fue espía de Majul. ¿De la KGB? Es de la KGB. Es de Ziegfried. Sabe a artes marciales. Hace jiu-jitsu. Sí. ¿Es verdad? Es Ziegfried. Lancha. No, jiu-jitsu. Bueno, estas son cosas nuevas. Sí. Sí. Es uno de los productores. ¿Qué dice? Claro, los videos los produce el negro. El negro, sí, tal cual. Es alegrito. Es divino, es un amigazo. Bueno, ¿qué tenemos? Pasó en Córdoba. ¿Podemos hablar de vieja ridícula, señor Salinas? Pará, ¿según quién es? Bueno, te voy a contar. Hacelo vos que sos mujer, eso de vieja ridícula. Bueno, así se refirió un alumno en un colegio, está grabado por otro de los alumnos, en donde la profesora quería quitarle el celular y mira cómo contestó el adolescente. ¿Terminamos mal? ¿Terminamos mal? ¿Terminamos mal? ¡Pregale, regale! ¡Terminame paciencia! ¡Caminada! No te voy a contar con el celular. ¡Terminame paciencia! ¡Terminada! 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 ¡No, doctor! ¡Terminada! ¿Lo van a coser? ¡Vos no a romper mi celular! ¡No! ¡Hija ch**! ¡No te voy a coser! ¡Terminada! ¡Ajá! ¡Esto! Esperá, vamos a analizar. Hay uno que dice pegale, pegale. Sí, sí, de atrás. Este le dice de todo a la profesora y la profesora tampoco se puede involucrar a meter las manos. No, claro Bien, Kicillof Un aplauso para Kicillof Que hagan todo lo que quieran Están preocupados por el lenguaje inclusivo Pero no de estas cosas Está bien, Kicillof Porque ¿sabés qué pasa? El mensaje que le dan a los pibes Dicen, no digan guarangadas Pero vieja ridícula no es guarangada Cáguense a trompadas Ahora entran los alumnos Lo que dijo Kicillof Hay que rebelarse Es esto lo que interpretan los pibes Esto fue en Córdoba Pero todo el país Esto es lo que interpretan los pibes Ahora, ese pibe pasa a ser Dirigente sindical del colegio Porque ahora todos los pibes van a decir Este guacho, ¿sabés lo que hizo? Pero pará Más allá de que sea Está bien lo que dice Carlos Más allá de que sea El gobernador de la provincia de Buenos Aires Es un político de trascendencia nacional Obvio Ahora los que escucharon el discurso de Belgrano Replican todo el país No tiene que ver esto también con los límites Por ejemplo, que no ponen a los movimientos piqueteros Porque yo tengo 40 años Y en mi época, que no hace tanto Te echaban por mucho menos de esto El kirchnerato implantó Que el delincuente El piquetero Los pendejos estos Tienen todos los derechos Pero ninguna obligación Porque a mí me habían enseñado Que vos tenés deberes y derechos Bueno, si vos tenés nada más que derechos Pasa esto En un país donde hay derecho y obligación El pibes tiene la obligación de darle Y la maestra de no tocarlo Pero si hay reacción así Además te echaban ¿O no? No, pero si hay reacción así La caga trompada en dos minutos Y como te acuerdo Le prendieron fuego El preservativo en la cabeza A la profesora ¿Te acordás? Lo que pasa es que el docente Era autoridad en una época Sí, pero no podés tocar a un chico La verdad No, está bien Pero estas cosas no pueden pasar Pero digo, pero podés sancionar Vos no podés tener el celular A gusto y placer En un aula No podés dirigirte así a un adulto Alejandro, ¿estás? La realidad es que... ¿Me pones el video de... De... Discúlpame De Santa Fe Del diputado que fue a entregar Las computadoras Y dijo que se la mandaba a Cristina Ah, lo tenemos Lo tenemos preparado ¿En qué lugar? ¿En qué pueblo fue? Marcos Clery Marcos Clery es el... Es el diputado De la Cámpora Exactamente Que fue a entregarle Le explico A un pueblo de 4.000 habitantes Le fue a entregar El colegio a los pibes Y a la computadora En nombre de Cristina Kirchner Miren qué sinvergüenza Ahí lo tenés ¿Querés verlo y escucharlo? Dale Arroyo Lago No sé cómo se llama Pero la tienen que cuidar mucho Ovidio Lago Porque desde hoy Esta computadora ya es propiedad de ustedes Que lo van a firmar sus padres Y también Parte de las priorizaciones Comprarle una funda Para protegerla Para trasladarla Y evitar Las rupturas De la pantalla O cosas que se le caen Encima De un peso mayor Al que poder resistir Con estas recomendaciones Con estas recomendaciones Y mandándole el saludo De Cristina Que ella puso En funcionamiento De este programa Tan importante Que no se tiene que volver a cortar Y que se tiene que potenciar Y transformar Cuídenlas mucho Úselas mucho Este cara dura La escuela Bolivia De Santa Fe Exacto Este cara dura Es diputado Este cara dura Hace proselitismo Con las computadoras Y vieron en el mensaje Esto no se tiene que cortar Se tiene que agrandar Este es un sinvergüenza Que usa las computadoras Que compramos todos Para lavarle la cabeza A los pibes Hay que decirle a los pibes Que eso no se lo dio Cristina Eso lo pagamos todos nosotros Con nuestros impuestos Y que podían haber tenido Una computadora mejor Si no se hubiera afanado Toda la guita del país Como se afanaron Los 20 años de kirchnerismo Sí No, una computadora Con lo que pide el diputado Que los chicos cuiden Y le pongan un protector Igual, no, no Vos no podés decirle Esto se lo manda Cristina Esto pasó, ¿no? Cuando decían En la época de Evita La bicicleta te la manda Evita Está igual Había que rogarle Me acuerdo mi tía me contaba Que llamara Santa Evita Y te te dan caramelos del techo Bueno, y que además También esta computadora La puedan utilizar Siempre y cuando haya Conexión a internet Viste que A veces pasa eso, ¿no? Pero fíjate que es típico De los regímenes fascistas, ¿no? En la Italia de Mussolini Con Franco Los mismos rusos Los chinos Eso de bajar líneas Así Con los chicos Lo que pasa es que Me parece que En el caso de Evita Que construyó todo su Su misticismo Con el tema este De darle a los pobres Y demás El primer colchón La primera bicicleta Salía de la fundación No, mentira ¿No? Era mentira No había ninguna fundación ¿Y sabés cómo era la fundación De Eva Perón? Iba a Caramelo Mumu Y decían Me ponés tanta guita Y dos collares Entonces no me lo ponés Te tengo una laucha Dentro del chocolate Mi familia lo vivió eso Mirá que bueno Que lo aclare No, no La fundación iba Apretaba a empresarios Poneme tanto para la fundación Pero lo blanqueaban así Mientras Juan Duarte Le regalaba a Cadillac A las actrices Que se cogía Claro Famosas Así apareció también Sí Eva Duarte Apretaba a los empresarios Y esto no Que lo conteste mañana El peronismo actual Que lo conteste Alguien que haya vivido A los 50 Para que te diga Lo que era la fundación Perón La fundación Evita Y la guita De la fundación No era de la fundación Era como ahora De los impuestos Del banco central Del oro que había En el banco central Esa la guita de los regalos Claro En aquella época No se investigó tanto Pero en mi pueblo Por ejemplo Hay una estancia muy conocida Que se llama Fortín Gainza Que fue porque iba Durante toda su vida Hasta que después pasó Lo que pasó De Juancito Duarte Y nadie se preguntaba De dónde sale esa plata Claro Mirá Tenía 20 y pico de años Y una estancia De 5 mil hectáreas ¿No fue expropiada Lo de Gainza? No Y después No, no Y después nadie Después fue expropiada Después Expropiaron todo Claro Y después Averiguate Hoy es de Techín Cómo era la vida De Juan Duarte Ni hablar de la Evita Porque si vos ves Cuando fue al Vaticano A pedir el salvoconducto Al Papa Para que los nazis Entren a la Argentina Y traigan el oro Vas a ver los arminios Los tapados Cómo vestía Evita No era la patrona De los pobres Vestía mejor Que la reina de Inglaterra Bueno normalmente Viste que Los políticos Y cuando son presidentes O presidentas Se visten Aún yendo a lugares Muy carenciados Pasó con La mujer de Alperovich De Alperovich Se visten con lo mejor En un lugar Que fue con un vestido De Suárez En helicóptero A inaugurar un pozo de agua En todo el vestido En la provincia De Buenos Aires Camperas francesas De 1500 2000 euros Porque están acostumbrados Y acostumbradas A las novelas Las novelas Vos que mirás Siempre el rico El rico y el pobre Sí Viste el rico y el pobre Normalmente la gente Se identifica más Con el rico Ponele En la historia Si bien uno quiere Al pobre Porque bueno Pero viste en eso De vestirse Uno mira eso Bueno pero Hay una realidad histórica Hay una realidad histórica Este Eva Perón Era rechazada Era una chica humilde Rechazada por la clase alta Por los Pérez y Graola Sí De los toldos De los toldos De los toldos Una pobre piba Una pobre piba Sin futuro Es cierto que también En esa época Había mucha postergación De los sectores más bajos Que aprovechó Perón Para armar ese poder Eso está todo bien Sí Pero Perón Trajo a las villas A que los voten En capital Y los largó A mí me pareció Barro Que le hubiera dado A todos un departamento Pero a mucha gente Le dan cuatro chapas Y arreglarse Bueno el gran pecado Del peronismo Que no enseñó A producir Sino a gastar Esa riqueza Sin generar Pero igual Ahora voy a dar la buena Pero pará También apretaban Aquel que no seguía Perón No le iba bien Igual Convengamos Que hacía falta Ese cambio Claro Y mirar un poco Para los pobres O sea Tampoco fue todo malo Porque no era como esto Que le dan los guardapolvos Para aplaudir a Alberto Y después se lo sacan Los pibes Te dían colegio En un régimen fascista Pues le hacían leer Los libros de Beatles Pero Hay mucha gente Que Tuvo una bicicleta Gracias a Perón La jornada de trabajo Y pudo acceder A una vivienda Gracias a Los planes del peronismo Sí, pero que pagamos Todos todavía Pero Todavía después de 70 años Estamos con el mismo método Y no es lógico Que hayan multiplicado Los pobres Hasta 20 millones Y no haya cambiado El peronismo El gobierno 70% de la historia No haya cambiado El status quo Hoy tendría que haber 6 pobres Por el peronismo Y hay 20 millones O sea Que evidentemente Lo que era de entrada Ser benefactores Del populismo Se transformó En una cría De almácigos de pobres Para que me voten Ahí es donde Se generó la historia Bueno No tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero Hitler Criaba alemanes Para guerra Estaban las parideras Donde eran galpones Que inseminaban A las mujeres alemanas Alemanes muy lindos Y hacían la raza superior Para seguir conquistando el mundo Acá hacen la raza inferior Para seguir ganando votos ellos Sí, después las dictaduras También hicieron lo suyo Para alimentar la pobreza Y demás En medio de los De las Nunca Nunca Hay que comparar Cuando hablamos de democracia A la dictadura Porque la dictadura Es una mierda O sea A mí me dicen Que entonces Los militares No, no Eso es una mierda Estamos hablando De democracia Democracia es una bendición Con perón o sin perón Las dictaduras Son una mierda Entonces No es comparativo La dictadura Con la democracia La democracia Es un sistema De gobierno Perfectible Que se fue empeorando Hasta hoy A llegar a la delincuencia Pero la dictadura Es una mierda Es una mierda En todo el mundo No tiene nadie Derecho a levantarse A la mañana Sacar al presidente Y sentarse en el sillón Nadie Y si lo hace Hay que fusilarlo Bueno Acá lo tenés detrás Al fiscal Guillermo Marijuan Lo tenés a Beliboni Y lo tenés a Solano Gabriel Solano También está Dentro de esto Pérsico ¿Por qué lo ponemos A Marijuan? Porque Previamente A la acción Del doctor Marijuan Juan Pablo Quiesa El abogado Presentó un escrito Pidiendo también La investigación Denunciando En este caso Pidiendo la investigación Solano Beliboni Y también Emilio Pérsico A propósito De la retención De dinero Y la investigación De qué hacen Con el dinero Las agrupaciones Piqueteras ¿Por qué entendés que el japonés Que el japonés El chino Navarro Navarro Es muy millonario Tiene café Restaurante Tiene un montón de empresas Yo sé que es abogado ¿Eh? Yo sé que es abogado Tenía un bar Sí, gastronómico Era seguro Porque un día salió Con nosotros Ah, tenés razón El programa de Maxi El programa de Maxi Montenegro No, pero ese bar Con ese nombre Hay varios Inauguraba uno En 5,50 en la plata Ah, mira O sea que evidentemente Tiene una Esto que contábamos anoche Viste que empezamos A contar este tema Le pidieron Le pidieron al Ministerio De Desarrollo Que brinde la lista Del listado De todo lo que maneja Y cómo se controla Y cómo se controla Y quién controla Si es que controla Habría que hacer Una investigación exhaustiva De todos los planes A ver cuánto hace Que lo cobran Claro Porque yo te cuento Que me quedó muy grabado El otro día Que un compañero Le dijo en una cola A una que iba a buscar No, este es el documento Presentado por Chiesa El doctor Chiesa Que iba a buscar planes ¿Cuánto hace que no laburaba? Y se reía la mina Viste toda Con el pelo colorado Flequillito Hace 16 años Que no trabajo Y yo en el momento Me sentí un gran pelotudo Me autopercibí pelotudo Porque digo 16 años Que la estamos bancando ¿Eh? La ropa no era de pobre El peinado no era de pobre Estaba con una amiga Viste con el teléfono O sea Yo soy un pelotudo Porque si vos no conseguís trabajo En un año Dos años Pero 16 años Me estás tomando de boludo Mirá Ayer justamente Escuchándonos Ayer a la noche Escuchándonos Un jefe policial No voy a decir quién Ni nada por el estilo Me dice 71 Lo he leído textual 71 lucas de impuesto A las ganancias Me sacan Explícame Qué ganancias Y son haberes Sueldo Mi sueldo O sea También bancamos A los que no quieren trabajar Obvio Bueno ahí está A ver Ya le sacan Policía estoy hablando Para explicarle a la gente Los planes sociales El polo obrero Como organización A través de la cual El Estado Le da el dinero Para que la gente cobre Le saca el 2% Son estos 19 palos Que hablábamos Eso lo admitió Solano Claro Y lo admite Solano Y dice Sí, sí En asamblea se decide Que nosotros Nos quedamos con el 2% De los que ellos cobran Son millones de pesos Millones y millones de pesos Al año Están laburando muy bien Mari Juan Y Storneri Están laburando todo ¿Qué es eso que mostrabas? No, lo que mostrabamos Era el escrito La denuncia presentada El requerimiento Solicitado por Juan Pablo Chiesa Justamente a la justicia Para que investiga A los tres A Pérsico A Solano Y a Aniboli A propósito de esta pelea De Cristina Porque la que puso El debate de Cristina Con los planes sociales Que se lo quiere dar A los intendentes Van a seguir existiendo Peor Lo que están manejando Va a ser peor Claro ¿Cuántos votos necesitas Está al lado? Bueno, te mando Tantos planes Claro Se están peleando Por esa caja De hecho Cristina quiere Darle ese manejo Que hoy tienen Los movimientos sociales A los intendentes Para hacerse fuerte El año que viene Y también Le sale la jugada Que ya Se pasaron tres intendentes A jugar con ella Igi Zamora Bueno, pues estaba Con Alberto La pregunta Del millonés ¿Está en Miami? ¿Le da los tiempos ¿Le da los tiempos A Cristina? ¿Va presa O se candidatea? Va a candidatearse Por la provincia De Buenos Aires Por un tema de fueros También El año que viene Mirá Mirá ¿Qué jugada puede haber? Que ya la hubo Bueno, bajo este ¿Qué jugada? Se me levanta Se me levanta solo Bueno, cortatelo Mirá qué jugada puede hacer Que ya la hizo En alguna oportunidad A sabiendas de que Puede venir la sentencia Candidatearse Que Lula lo hizo Eso viene delincuente ¿No? Que Lula lo hizo Suya en su investigación La semana pasada Dice que había un gremialista Que le sacaba El 20% de los planes Escuchame Cuando estaba Stanley Me contaban Que las bolsas Que se llevaba Este que dice Que es amigo del Papa Las bolsas Que se llevaba Diguita ¿Qué controla ahí? Si metés la mano Y sacás ¿Qué sabe cuántas sacaron? Grabois Grabois No sé si es francés Tiene un terrible problema Con el 2 De su organización social La CETEP Que está casado con Entiendo O está en pareja Con la intendenta de Merlo Todo es materia Investigación Nada es De Merlo no Hay intendente de Merlo Mariela No no De Moreno Ah bueno Hoy le descubrimos Mariela Fernández Te quiero avisar A los amigos Perdón Se mudó A un barrio privado Divino Con una casa De 300 metros cuadrados Mariel Fernández Y compró el lote De al lado De 1500 metros Ahí está Así que ahí está Mirá Mirá que lindo rancho Como decía una amiga Recachona No la tenés ni vos Javi Yo no la tengo No por eso ¿Dónde sirve? Con el gringo Castro Está casado con esta mujer De los referentes Del movimiento Evita Te mostraron La particular casa Que Mariel Fernández Y el gringo Castro Construyeron En un barrio privado De La Reja Vía el disenso Arroba el disenso La investigación De este Este Estos colegas Hay que ver Si nos sale a decir Es fake news Es que se puede progresar Vos que sos un Claro La movilidad Es que se puede La movilidad ascendente Del peronismo Acá no tenés El otro día me dio Muchas gracias Porque me llamó Una Porque cuando se van heridos Se llaman Ah Los mismos Vos que sos un pesimista Ves que se puede No pero me llamó Una Y que te contó Y me dice que La titular del PAMI De Moreno Me odia Es la que me hizo Los scratches Que me persigue Por todos lados Y que dijo El otro día Para escuchar Ese hijo de puta Tengo que levantarme De la cama Yo estoy a las 12 Del mediodía En la radio No ¿A qué hora va el PAMI? Claro Es docente Es docente Se levanta a las 12 Claro Es docente No Yo me pregunté Para docente Por las 12 No digas Por las 12 Hablé con el Cachimarro Y le dije Pasame a las 3 de la tarde Así duerme 2 horas más Claro Claro Bueno Vos prestá atención Por ejemplo Cristina Porque todos hacen Lo que hace la jefa A qué hora hace los actos Si viste alguna vez Un acto Siempre fueron a la tarde 8 o 9 de la mañana Porque lo cargan a Macri Que la reposera Que el rey de la reposera Arrancan al mediodía El problema de Macri Es que quizás terminaba antes Alberto arranca a las 11 de la mañana Totalmente Pero el problema del Macri Y a la noche en película Todos Señores Todos De cualquier color Pero dejame terminar Menos Juan Sur De cualquier color De cualquier color De todo Ningún político En nuestro país Labura 12 14 horas 8 horas seguidas El Macri El problema de ti Es que se va a dormir Político de este país Ha laburado nunca De ningún lado ¿Ok? Pero Macri no entraba Temprano a la casa de gobierno Mirá Bueno Pero Sí Había aquí Decía que era 10 y era las 10 Netflix En los años 80 Estábamos preparando La campaña de Raúl Alfonsi Venía Moró Todo Moró Se sentaba en un bar Este No me acuerdo Bueno Había uno que se llama Coquet Y el otro no me acuerdo Y Entonces Estaba el Cabezón García Siempre lo cuento Remembranzas Capitalista de Juegos Clandestinos Que era el que lo bancaba Moró Que se comía los huevos duros 8 huevos duros A la mañana Con un café Yo no quiero vivir con él Entonces venía uno Que tenía juguetería Muy grande Se sentaba Me sentaba yo Agustín Rodríguez Martín Rodríguez Un médico amigo Entonces cuando ganó Alfonsín Moró llegó a la mesa Del bar Penique Penique Del bar Penique El reducto El aguantadero de él Dice bueno muchachos ¿Qué quieren? ¿Dónde era Penique? En Comebecar No pero en San Isidro San Isidro Belgrano y Comebecar Dice ¿Qué quieren muchachos Para ustedes? Y el cabezón le dice Yo quiero la pobreza El otro Y los que laburábamos Agustín dice Yo me voy a mi estudio Yo me voy al consultorio Yo me vuelvo a mis negocios Y los atorrentes Quedaron al lado de Moró Haciendo de concejales Fueron como concejales En la lista O sea Que la casta política Está podrida Del reinicio De la democracia Porque precisamente El tipo que no hace nada Que no sabe hacer nada Que no tiene nada que hacer Que es un inútil Se dedica a la política Y yo haría un censo Aprovechando que ahora Están haciendo Este Coso de saber Quienes reciben planes No me acuerdo Había un tal Merli Que entraron a trabajar En Entel Los metió en Moró Lucy la mujer Y el Gustavo Y a los 30 días Saltó La venta de teléfonos Empezaron Y eran radicales No eran peronistas Los ruptos Ahí en todos lados Vendían el plan Megatel Claro Pará, pará Un minuto, un minuto Ya voy Termino de contar esto Y Moró los tapaba También Moró Nos llevaba a todos Yo lo tuve que llevar Con mi auto un día ¿A dónde va? No, tengo unos muchachos Que van a buscar crédito Iban al banco hipotecario Y sacaban crédito Como vos compras Faso Que nunca pagaron Los radicales de Alfonsín En el hipotecario Estaban los radicales del frente Obviamente Se llevaron todo La guita del banco hipotecario Por eso Es buena la historia Yo no hablo nada más Que en contra de Eva Y Perón Hablo también en contra de Alfonsín Porque Alfonsín Los podía haber medido Y no los midió El banco hipotecario Que estaba bien manejado Pero como había presión Del gobierno De los funcionarios Era de los radicales Igual, no es por defender Pero no comparemos Compará La corrupción de Alfonsín Con la de Pero se empieza a robar De a poco Y después se va robando De a mucho Se fueron perfeccionando En el escruche Hasta estar tan cebado Que hoy se afanan Todo lo que encuentran Pero en esa época Se afanaban lo que podían No fueron tan decentes Nos quedaría el telo Pero vamos a esperar Cinco minutos de programa más No se vaya a dormir ¿Qué querés? No, te quería contar Hablaste poco hoy Te quería contar No, bueno No, no quiero cortar el clima Arrancó el programa Te quería contar de Pérsico Que ¿sabés quién también Habló de Pérsico? Bernie Viste que ha sido un personaje Esta semana Por diversos motivos ¿Sabés qué dijo? Que es soldado de Alberto Y que lo puso a controlar El gallinero Que los planes se han convertido En una gran caja Lo que venís hablando Pero lo blanquea Bernie Que es un hombre De Kicillof Es un hombre de la provincia Está diciendo Lo ponen a controlar El gallinero Pero además dijo Que fue funcional A Macri también Ahora hago una pregunta ¿Los pobres son gallinas? No No, lo que dice Para controlar el gallinero Entiendo yo Interpreto Es que Como es una caja Los planes Lo ponen a controlar La guita Pero ¿por qué no decís A los pájaros Que son libres? Porque no Es un dicho de campo Por los huevos Por los huevos Los huevos es lo más importante ¿Por qué tenés gallina? Vos sabés No, no Yo te estoy diciendo Tomar como objeto al pobre No, ni hablar Lo ponen a controlar el gallinero Pero ¿qué tenés? Que es verdad Porque tienen un montón de pobres Encerrados Dentro de un alambrado Pero eso es verdad Pero a ver Yo sé que vos lo entendés Pero Como los toman así El gobierno lo toma así A los pobres ¿Cómo qué? Como un gallinero Y esto estoy diciendo Por eso te digo Y es lo que vos dijiste antes En este sentido Que los manejan Y los usan Y los necesitan Para el negocio ¿Y esto qué? ¿Qué es Doman? ¿Qué es Doman? ¿Qué le pasa a su cumpleaños? ¿Qué es Doman? ¿Qué le pasa a su cumpleaños? Son chupines Son caseros Se ponían chupines Los periodistas ¿Sí es la piba? ¿En qué no se equivoca? Sí ¿Qué tiene que ver, no? Doman está con un programón A la tarde Le va muy bien Salud enorme ¿Eh? Le va bien Salud gigante A mí me gusta ese amigo Doman Doman venía y te decía Sí Con el sobre todo Es incógnito, viste Sale del baño así Sale de mear, viste Así Acá en el pasillo, sí Me parece que venden el canal Sí, sí, sí Y te deja los huevos en la garganta Dicen que se depila ahora Dice ¿Y si vos tomás camasola? ¿Qué te importa? Hoy hablaron de vos Te adoran Por lo menos una buena, viste Porque nunca te tiraban Te mando un beso, Doman Qué gran Un crack Te pido un favor, Doman No rompamos los huevos No hagas esto, boludo ¿Qué tenía Tinelli Que los encantaba a todos los boludos? Plata Se morían No, bueno, pero no Pero no vas por plata Doman no le hace falta la plata No sé que tenía No, no, por Fabián Pantalla Más fama Pero usted da más fama Eh, que eso La gente te gusta Si te convoca para el baile Pero vos tenés un pedo líquido en la cabeza No, te estoy preguntando Para mí se re garpa que baile Re garpa Para un patinando, por ejemplo No, no Para mí no Puedo, por favor ¿Puedo contar una grata cortita? No Yo te voy a decir algo Una vez me invitaba a la programa de Tinelli Yo no quería ir Odio ir a esos programas Odio Empezó a romperme las bolas de producción Dale que te conviene Dale que te conviene Me invitaba Campi me invitaba Entonces fui a la mamá de Tinelli Y ahora ¡Va bien, Checopar! Y entro yo Y entra Campi Los dos, ¿viste? Él me invitaba Bueno, hice una cosa Y eso me sentía como el horror Te sentía como un boludo Como un boludo importante Bueno, pero Yo cuando estuve ahí Atrás del decorado Decía ¿Quién carajo me mandó? Tengo que decir que no La puta que lo parió Tengo que decir que no Es fácil Salgo Bueno ¡Va bien, Checopar! Se va, va, Biggras Bueno Apagan las luces del estudio Van al corte Digo, chao, Marcelo Chao, hasta luego Un amargo Un amargo Ah, sí Te trató para el culo Cuando era socio De Cristóbal López de Sousa Me encontró en la rural En el hipódromo Y yo me dijo No, lo saludé Y viene, va, mis queridos Son locos No sé cómo lo agarramos Otra vez voy a lo de Nicolás Repeto Saracatunga 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 Mi amigo Rosín Vení, vení, vení Produtor del programa Sí, fui Me sentí ahí en la punta Estaba Palito Ortega Te decían ¿Qué querés comer? Y yo dije Yo un bife de chorizo O ensalada de berro En el momento que me meto El berro en la boca Y queda así afuera Lo veo que viene Pa' mi lado No, no puede ser Yo no sabía Viste cómo meterme En el barrio No sé qué boludez Me preguntó Fuimos al corte igual El tipo se fue Nos dejó Todo ahí sentado Un forro Entonces Un besito para todos A todos Que van a cagar Entonces Desde ese momento en adelante Se van todos a la puta Y a la persona A lo único Pero con Mirta no Al de Mirta Al de Mirta Al de Juana Está bien Al de Marcela Que son amigas Amigas A los demás Que no me inviten A ninguno Y al de Jesse ¿Eh? Al de Jesse No, todavía no fue Todavía no fue Un día voy Que no piensen Ni sueñen Que en algún momento Yo puedo llegar a ir Porque no voy a ningún lugar De invitado Pero porque Me da vergüenza De invitado No te duermas Sin escuchar esto A ver No te duermas Sin escuchar esto Que es la justificación A ver No sé si voy a lavar Pero La última Que me acuerdo Obviamente Porque casi nos morimos todos Fue ayer Cuando tenía que decir La garganta poderosa Y dijo La garganta profunda Obviamente Nos reímos todos La verdad Porque además Todo el tiempo Todos nos equivocamos Diciendo cosas Es muy difícil Hablar todo el tiempo Públicamente Es muy difícil Improvisar Imagínate Además lo difícil Que es siendo presidente Pero bueno A todos nos pasan Estas cosas Ahora Otra pregunta Que yo digo ¿No? Se nota que Ponela vieja La última Que me acuerdo Obviamente Hay un perejil Ahí ¿Ayer? ¿A qué? Hay un perejil No El berro El berro Sí Bueno Si se les Mirá Hay una solución Si se les hace difícil Hablar Que no hablen Claro Lo mejor que les puede pasar Cerruti Porque mirá Nosotros hablamos todos los días Una hora Y se nos hace facilito Ahora Pará Bavi Perdóname No es un encono Contra ella Sino por lo que dice Y lo que ha hecho Con nuestro colega Con Nicolich ayer Cerruti Si se le hace difícil Hablar Usted no puede ser vocera Claro No hay vuelta ¿Correcto? Correcto Bien Listo ¿Qué querés? Nic El Hotel Nic Está en Monte Grande Camino de Cintura A 300 metros De la Universidad de Lomas de Zamora Hotel Nic La boluda Estuvo todo el día Con la pelota Y cuando la va a tirar Se le cae Toma mi amor Ah Empecimilio No se le puede decir nada Hotel Nic Está en Monte Grande Camino de Cintura A 300 metros De la Universidad de Lomas de Zamora Que lo espera este fin de semana Para hacer el amor como nunca Porque eso siempre lo recomiendo A culear que falta gente Buen fin de